El amor que yo te tengo es para siempre No lo derrota nada, solo Dios, solo la muerte Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto, tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo que de entre más Este amor es algo eterno Para toda la vida Y toda la vida te voy a amar, mija Y échale vivo el estilo DJ Pachesa, siempre con la mejor música Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto, tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo que de entre más Este amor es algo eterno Para toda la vida Y52에요 Y Batman Y Y Y Y Gracias por ver el video.